Si mantenés tu patio ordenado, decís Anda pa' allá, dengue Si reemplazás el agua por arena en los floreros Anda pa' allá, dengue Si el bebedero de tu mascota está limpio Anda pa' allá, dengue Es tiempo de eliminar de tu casa todos los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos Ayudanos a prevenir el dengue La chikungunya y el zika Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos, hacemos Anda pa' allá, dengue